www.factorx.org Yo creo que es de los días más felices de ella. Cuando termines de cantar, ¿qué semilla quieres sembrar en la gente? ¿Me sirve o aún esta chica sirve para cantar? Bueno, yo creo que tiene buena voz y que tiene estilo. Estamos deseando escucharte, seguro que muy bien. ¡Dale, Malu! ¡Dale, Malu! Y el corte, el corte es fire. Bueno, me encanta. Dios. ¡Gracias! 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 ¡Guau! ¡Qué preciosidad! Por favor, ¿puedes repetir el nombre del artista que tenemos en el escenario, por favor? ¡Malu! Qué loco, ¿no? Qué bonito. Qué especial, qué sensibilidad, qué callejera, qué sexy también. No sé. Está subiendo la temperatura. Bueno, es que en el plato hace calado. La verdad es que felicitaciones porque has encontrado un refugio muy bonito en la música y has encontrado una manera muy especial de evadirte y de subsanar esos obstáculos que la vida te ha dado y además con una sensibilidad y con un talento increíble. ¡Enhorabuena! ¡Malu! ¿Qué tal? Bien. Bien, ya mucho mejor. Cuando tú cantas es como si estuviéramos viendo una película. Como que me he metido dentro de tu película. Sí, sí. Ha sido puro feeling lo que se siente al escucharte. Enhorabuena, Malu. De verdad. A mí me ha pasado como a ti. Al principio te estaba mirando, pero luego he cerrado los ojos y me he imaginado en Nueva York, en típico bar. Garito. Garito. Escuchando tu voz. Uy, estaba totalmente enamorado de ella, te lo digo yo. Me parece que tienes algo único. O sea, yo sigo, te lo juro, ha terminado ya. No sé si es que hace frío, pero yo creo que no. Creo que solo por ti tengo la piel de gallina todavía. Me ha alucinado, la verdad. Me ha encantado. Al final, una voz es eso que uno es y tu voz reflejó un grito de guerra. Esto, a mí no me va a vencer nada. Vengo acá, cumplo mi sueño. Eso estuvo todo el tiempo en tu performance, porque el talento vocal es obvio, pero hay algo más que tenés, que es eso que estamos buscando, que siento que gente como vos le da sentido a Factor X. Gracias. Oye, parece que lo que le están contando está guay. Necesita tres síes. Cuéntame. ¿Encontramos? Dale. Sí. Yo quiero seguir encontrando eso que hay ahí, esa X que hay ahí. Para mí eso sí. Es que hay veces que tienes dudas, pero aquí está clarísimo. Yo te quiero para mí. Sí. Ah, también. 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 Sí. ¿Qué pasa? Muy bien. Y os recuerdo que Willy es el primero en elegir, o sea, que el que quiera a Willy para su equipo va. Que pasen estas cosas, porque después de la cantidad de gente que ha pasado por aquí, cada vez es más difícil que alguien nos sorprenda y tú lo has conseguido. Para mí es un sí. Esta noche para vos no es un obstáculo en la vida, es. Cuarta doble hoja que se abre así es un sí. Yo quería tu hija sentir que por lo menos valía para esto, pues ahí lo tienes. ¡Dale, Malú! Mi favorita. Hasta ahora, del día. ¿Cómo estás? Mucho más descansada. Oye. Con el trabajo hecho. No solo vales para esto, sino que puedes ser seleccionada por un jurado. Y Willy te ha hecho ojitos. Lo ha hecho. Enhorabuena, felicidades, muchísima suerte. No me lo esperaba, ¿eh? Y a momentos dije, bueno, va a sonar a Amy. Yo me he ido de Nina Simón. No, tenía lo suyo. Pero al final apareció ella, sí, sí. No. 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 No.